Hola a todos, mi nombre es Carla Ochoa, diseñadora de IFD, diseñadora de furniture. Soy extrovertida, me gusta mucho aprender, me siento yo muy creadora, desde muy chiquita siempre me gustó mucho dibujar, me gustó mucho escribir, me gustó mucho en sí como el hecho de crear historias, el hecho de crear dibujos, o sea, a eso me refiero con creadora. Me acuerdo que cuando mi mamá me llevaba a la fábrica, a mí me encantaba agarrar tablitas del desperdicio de la madera. Siempre me gustó mucho el tema de los muebles, el tema también de la fabricación de los muebles. Estoy muy familiarizada también con la gente que crea o que ayuda a la fabricación de muebles. Mucha de la parte creativa me florece o me sale, escuchando música como música folk, nórdica, como de Noruega, Suecia, el rock alternativo, pop alternativo, son mi go-to. Cuando comencé en la empresa, comencé en el área de diseño gráfico, ahí conocí más como el lado estético de los muebles, y ya después me metí al departamento de ingeniería para seguir con mi capacitación, ahí aprendí más sobre el proceso de elaboración de los muebles. Mi papá es una persona perseverante, sí, perseverante, que se levanta y se levanta y se levanta, entonces es una persona que admiro mucho y que ha sido mucho mi modelo a seguir. ¿Qué me motiva? Esa sensación de sentirme estancada, me hace querer hacer cosas diferentes, me hace querer seguir aprendiendo, me hace querer seguir haciendo cosas nuevas. Muchas gracias por haber pasado tiempo aquí conmigo y por haber conocido un poquito más sobre mí. Te invito a ir a nuestras habitaciones y a ver nuestro sitio web, ver las nuevas colecciones que tenemos para ti. Muchas gracias. Adiós.